Vamos con Acuario, y vete compañero René, tenemos que decirte a Johnny, a los dos, que siguen con los gastos con tus hijos, ahora resulta gastos de mujer, gastos de algo que van a estudiar, y como tú eres ya sabes, el mecenas, vas a seguir ayudando y demás. Y por cierto, el número de suerte para Acuario, porque tienen una conjunción con la fortuna, Alex Bacuator 13, 22, 31, 40 y 49, aprovechanlo porque este es algo muy bueno.